Eso es todo. ¡Qué bueno, mami! ¡Puede ser Carmen Roca! ¡Suéltate el cabello, mami! ¡Checa! No soy un paro, no soy de avión, pero tengo que hacer una carrocería. ¡Qué lindo! ¡Checa! Así lo tengo, esa que voy libre para tu vida. Puedo sacarte de algún infierno para llevarte al mismo cielo. No soy un paro, no soy de avión, pero soy más fuerte que una gran motora. Puedo escucharte, puedes hablarte, no te acuerdo secretos de conceptos con buena intención. Y si no hay cuatro, de amar sanguero, yo puedo abrirle mi sentimiento. De los salvados, santos, unos tragos, pues más que hermanos, con ese español. ¡Ale, paz! ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Cuadro! ¡Levanta los pies tras un poquito! ¡Acardia la música, camina! ¡Breza la música, camina! ¡Lo puedo Docta las enseñanzas que no se sirv Jesse Leo! ¡Qué negocio! No soy un paro, no soy de avión, pero igual puedo volar por dos a la ciudad. Llegar tan alto como tu sueño Y si me caigo me levanto Y si me encuentras tan más al menos Yo puedo aprender mis sentimientos Resolarnos con nuestra voz Pues más que hermanos somos extraños ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Chiquito! ¡Arquen los cuatro! ¡Cabros! ¡Eso es! ¡Rompe el sistema! ¡Ey, ey! ¡Llegar un papá, un poquito paño! Si yo leo el ritmo y sale paño ¡Uno, rito paño! ¡Pero no te falla yo te llego a quien me quiera que te falla! ¡Uno! ¡Dos! ¡¿Qué pasa? ¡Dos! ¡Adelante, alejare, leve, 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 maño bien! ¡Vágenlas y regazada! ¡Ahhh! ¡Acabo! 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 No lo digas, que mereces, retira el brazo, ¡vamos! Se dispara con los brazos, cerca, ven, ¡vamos! ¡No duele el palo! ¡Pero me muestran los brazos! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!